hola amigos cómo están estamos en la continuación de el vídeo de mi consulta médica tengo una infección en el oído el vídeo anterior ahí pueden ver por si no han visto el vídeo los invito a que lo busquen ahí está hoy el doctor procederá a hacerme un lavado de oído mi esposa armi no pude acompañarme se quedó resolviendo unos pendientes la pobrecita ha estado insistiéndome por meses que me viniera a tratar de mis oídos por eso le pedimos a reina que nos recomendara un médico y si tenía razón necesitaba un médico vamos a empezar por este que es el bueno, el mejor ¿me duele? no pero no que no duele, pero se siente como que queda sol, se siente algo raro yo que soy un poco nervioso, ¿no? sí, él es nervioso tranquilo está muy difícil está muy difícil está muy difícil pero porque es que tiene ese problema de que hay tanto serumen o sea, porque todos sacamos serumen pero no esa gran cantidad se siente como que queda sol, se siente como que queda sueldo el oído, el ojo, el ojo, el ojo ya me está aturdiendo esto pero ya estoy oyendo mejor ya va a ir ya tiene que oír mejor ya a ver, le vamos a ver miedo me dio lo que te sacó es un corazón grandecito vamos a necesitar esto vamos a necesitar esto vamos a necesitar esto un cabrón romero un cabrón romero está ahí eso negro grande como que es una gran avispa en el oído ¿cierto? mejor definitivamente este es el más bueno que tu vida este es el más bueno, imagínese este con el tapón quiere ver el tapón quiere ver el gran tapón por bajo lo puede ver bien mira miren ahí tenía un grande eso es lo que fue con el oído y eso si no se limpia tenía la inscripción de un como se puede como se puede formar grandes cosas en el oído vale, afuera un poquito porque tiene una costrita no me voy a mover así es no, pero siento este raro sí es que no es normal que le voy a estar tienes a ver sí sí, este raro es que Saúl siente raro porque casi siempre él anda a sus chuchos donde el médico y ahora lo andamos a él tiene tres perros y los tres perros son youtubers con él y entonces siempre los anda donde el médico imagínese, mira santo dios que le ha estragado que quiere lo que se le ve mentido como un gusano tenía un gusano me asusto ok y este es el que me le te va a conocer más tranquilo te sentís mejor del otro día sí, de este sí me siento mucho cuando veo eso ya me asusté ya ves lo que viene aquí van a hacer mira ah, sí ahí está ahí viene el tapón vamos a seguir porque tiene todo bien dios mío y será que todos necesitamos una gana así no, generalmente se hace solo cuando es su fiedad solo cuando hay suciedad mi problema es cuando uno cuando uno anda digamos un poquito tapado se va a un río o más o una piscina se baña y luego ya sale un poquito sordo yo tengo un problema de sordera pero yo no sé si es por por suciedad ajá porque yo nunca he tenido algún problema que me dé infecciones por eso nunca he consultado quizás puede ser ya un poquito delante pero es que yo toda la vida he tenido ese problema casi que desde que nació mi hijo ah pues quizás el problema del nervio ajá solo que fíjese que yo sí me siento un poco desbalanceada para caminar ajá es cuando el problema en el nervio lo hizo y eso tiene tiene cura hay medicamentos hay otro hay otro mejor sí hay uno que llama bonadex muy bien esto es una costrita igual no se me mueve tiene un poquito inflamadito el timpano eso es lo que yo le decía y eso es la infección sí porque él consultó y solo le dieron antibiótico y le digo tienen que revisar antes sí de hecho él lo consultó así nomás por por teléfono ajá y el oído es algo delicado bien delicado pero además hay unas gotitas que son buenas pero pero si el problema sigue vamos a tener que tomar un cultivo de oído ajá ¿y lo que es? cultivo es un un examen como un hisopo le ponen le meten un hisopo ajá y eso se manda a ver qué bacteria crece ajá y ese lo toma usted o lo podemos tomar porque yo también tomo exámenes de laboratorio ajá se lo pudiera tomar yo sí tenía dos gusanos en el oído dos gusanos como un gusanos como gente ahorita para oír mejor Dios mío me sorprende esto esos son los del otro oído gusanos no eran gusanos pero es un decir no vayan a pensar que tenía gusanos de verdad que era esa gusanos como sentís yo veo mejor de verdad escuchas escuchas los pobres pero doctor y el mal olor es por la infección vamos a utilizar esta gotita que va a ver que con esto va a mejorar, no tiene que usar mis ojos no, esos ojos ya no usan antes me usaba, pero de que me hicieron el lavado que es de que ya le dijeron, le dijeron no va aquí está, es el nombre del doctor que lo vio pues si ustedes un día vienen a El Salvador aquí tenemos un otorrino vamos a tocar acá ese es el tímpano el tímpano de esa un un poquito irritadito por los tapones tendados está irritado si, vean vamos a ver el otro esta, esta esta mayorita vean esta mas grande lo veo si de hecho si hay necesidad de hacer antibióticos tomados si bueno este es el tímpano, se ve bien limpio pero este es el oido que esta mas este es el vean esta mucho mas grande si, esta mas ya vas a decir que lo oye mejor no pero este si hay necesidad de antibióticos tomados una gota dolor no es muy fuerte eh ayer le ganó bien fuerte y en la garganta ajá pero con antibióticos que le damos le va a cubrir todo y el problema de la nariz doctor el problema de la nariz es lo mejor o sea esa secreción que le baja por la garganta a mi me preocupa que todo el tiempo anda asi son problemas de sinulcitis o de vean que hay problemas de rinitis ajá usted puede tener rinitis pero si esa rinitis es complica puede llegar a la sinulcitis ajá y eso no lo determina aquí o si y le podría dejar ah le podría dejar esa orden le vamos a dejar la orden de nariz porque si esta esta cuantito para el lado y eso de golpe son si y de vez no se corrija eso si usted respira no hay problema el problema es que no respire porque usted esteticamente no tiene ningún problema el problema es interno aquí esta la cosa le va a dejar la orden entonces para hacerle bueno si si porque a mi honestamente si me preocupa eso la nariz el toda la vida anda con secreción en la garganta eso a mi si me preocupa si la es que si como decimos la sinulcitis es un problema este que no se corrige si llega una sinulcitis y puede estar un problema más delicado ajá ya va a sentir ahorita bien diferente y ahora primeramente ya va a estar vamos a dejar la suficientemente ya se puede sentarte si te quiere gracias y para cuando están las amigdalas agrandadas cuando están agrandadas sí el procedimiento es de ahí esta amigdalectomía pero eso tiene sus indicaciones es quitarla quitarla pero esa tiene indicaciones por ejemplo si usted le está dando infecciones a repetición unas 3 o 4 veces en el año es indicación si no pues si no le molesta no hay ningún problema la gente muchas veces tiene miedo de quitárselo porque dice que son por la defensa el problema es que con las amigdalas después de los 15 años ya no sirven para nada a los niños les sirven a los niños hasta que llegamos cuando tenemos 15 años no funciona de ahí para allá solo para enfermedades como el útero en la mujer así es solo para tener hijos y para que le descanse sí 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 y ya después de de que se le va la regla ya no sirve para nada ajá pues lo mismo pasa con el con el con las amigdalas ajá le voy a dejar una quema endorgenal que son para el dolor ajá ajá entonces esa secreción que me sale a veces puede ser casletis o rinitis si usted tiene una rinitis lo que le digo es que hay veces que puede tener periodos en que le da le da sinusitis la placa solo en la placa que es lo que le va a ver es para ver que hay sinusitis ajá ajá es así solo se ven con placa la sinusitis sí es la que me puede dar usted el medicamento y eso también ah sí la sinusitis se puede tratar con medicamentos ajá hay veces que que es bien difícil y ya no se puede ya no se puede controlar verdad sino que hay que hacer cirugía pero muchas veces sí funciona con medicamentos medicamentos he tomado esteroides spray vale vamos a hacer algo le voy a dejar estos medicamentos se llaman levodel cruz este es el antibiótico se va a tomar una diaria después del almuerzo no hay que tomar ningún medicamento ya sea antibióticos esteroides en ayunos porque no le va a dar problema en el estómago la gastritis entonces yo siempre le digo que la tomen después de comer ya sea después de desayuno almuerzo o cenado pero tiene que estar del estómago lleno igual que esta prensolam un poquito de esteroide este es para desinflamar este es para la infección y la dogenal es para el cloro ahorita vamos a dejar el oído si seco no le voy a dejar gotas porque esta muy inflamado el cínfano porque después de necesidad pues se le deja le voy a dejar el cita en una semana pero si va a ser necesario la placa bueno cita en una semana en una semana en una semana tienes que traer esa placa y la placa no es tarda Juana no eso si quieres te la hacemos ahora va te la toman y haz la placa ok muchas gracias doctor muchas gracias doctor muy amable gracias a la ola que le pague bien no le tocó a los perritos no le tocó a los perritos no le tocó a el es que siempre anda cargando los perritos en las consultas gracias gracias bueno toma aquí vamos con esa ola ya le lavaron las orejas ya le lavaron los ola y aquí vamos bueno este ya salimos de la clínica y qué susto me dije ve pero no duele y no no duele y me siento mejor te rio mamá pero tenía un tapón tenía un tapón bien grande a mí me asustó grandota o sea algo así como un cuerpo demasiado extraño como gusano como que era un gusano de verdad me imaginas que era un gusano va va entonces me hagan los medicamentos y voy a ir a buscarlos porque si no me dejaron una placa una placa la placa me dijo la placa la vamos a ir a tomar ahí sí y vamos a regresar la otra semana a ver qué me dice y primero ya voy a estar bien sí yo le agradezco a la malvada por acompañarme y por grabarnos también hay que agradecerle saludos a todos y también al doctor que te puso bien muy bonito la manera de que me trató el doctor él es un buen especialista el doctor es un buen especialista es un excelente médico yo lo recomiendo es acá por la parte del hospital miren a la parte del hospital el hospital es el nacional el hospital nacional es Sonsonante por supuesto verdad y le apagan esta cridiza es un buen doctor que es de aquí hola es el otorrino si es el otorrino así es bueno nos despedimos malvada bueno pues saluditos cuídense y bendiciones a todos hasta la próxima